Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. San Mateo, apóstol y evangelista. La conversión de Mateo se relata solamente en su evangelio e intenta mostrar el poder de Jesús sobre la vida de un pecador. Mateo no solo cambia de vida, sino que se transforma en apóstol, discípulo de Jesús, y luego se le conoce la autoría de uno de los evangelios. Nada más se sabe de su vida ni de su muerte. Iniciamos nuestra celebración cantando. ¡Gracias! 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 En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos nuestra Eucaristía y hoy esta gran fiesta del apóstol San Mateo. Además, evangelista. Por su intercesión pedimos la gracia para nuestra Iglesia de saber comunicar el Evangelio de Jesucristo. Queridos amigos, al iniciar nuestra Eucaristía nos reconocemos pecadores. Oh Señor, bendita, bendita, bendita de nosotros. Bendita, 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 bendita todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Dios nuestro que con infinita misericordia elegiste a San Mateo convirtiéndolo de publicano en apóstol, sostenidos por su intercesión y su ejemplo, concédenos que siguiéndote con fidelidad y vamos siempre unidos a ti. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Éfeso. Hermanos, yo que estoy preso por el Señor, los exhorto a comportarse de una manera digna de la vocación que han recibido. Con mucha humildad, mansedumbre y paciencia, sopórtense mutuamente por amor. Traten de conservar la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo y un solo espíritu. Así como hay una misma esperanza a la que ustedes han sido llamados de acuerdo con la vocación recibida. Hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Hay un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, lo penetra todo y está en todos. Sin embargo, cada uno de nosotros ha recibido su propio don, en la medida en que Cristo los ha distribuido. Él comunicó a unos el don de ser apóstoles, a otros profetas, a otros predicadores del Evangelio, a otros pastores o maestros. Así organizó a los santos para la obra del ministerio, en orden a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Al estado de hombre perfecto y a la madurez que corresponde a la plenitud de Cristo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Resuena su eco por toda la tierra. Resuena su eco por toda la tierra. El cielo proclama la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día transmite al otro este mensaje y las noches se van dando la noticia. Resuena su eco por toda la tierra. Sin hablar, sin pronunciar palabras, sin que se escuche su voz. Resuena su eco por toda la tierra y su lenguaje hasta los confines del mundo. Resuena su eco por toda la tierra. Aleluya, 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 gloria al Señor. Aleluya, 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 gloria al Señor. Gloria al Señor, aleluya, gloria al Señor. Aleluya, gloria al Señor, aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado a la mesa de recaudación de impuestos y le dijo, sígueme. Él se levantó y lo siguió. Mientras Jesús estaba comiendo en la casa, acudieron muchos publicanos y pecadores y se sentaron a comer con él y sus discípulos. Al ver esto, los fariseos dijeron a los discípulos, ¿por qué su maestro come con publicanos y pecadores? Jesús, que había oído, respondió, no son los sanos los que tienen necesidad del médico, sino los enfermos. Jesús, vayan y aprendan qué significa, prefiero la misericordia al sacrificio, porque yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, hoy celebramos esta gran fiesta, ¿verdad? De San Mateo, evangelista, y es apóstol también. Apóstol y evangelista, aquí nos cuenta que estaba sentado a la mesa de recaudación de impuestos. Sabemos entonces que este recaudador no era bien visto por el pueblo, por la gente. Ellos se adueñaban, robaban incluso al pueblo, porque aquí era como tercerizado, pues era la cuestión del cobro de impuestos. Así entonces los romanos se lavaban las manos. Entonces le ponían, estilo, o presta nombre, también podemos decir solamente que ese es otro concepto, pero pienso que nosotros aquí vamos a entender más ese nombre, y esto es también así, o sea, ellos de cierta manera utilizaban el nombre de estas personas, lo tercerizaban, pero abiertamente les daba la posibilidad de enriquecerse a través de ese trabajo que estaban haciendo. a cuando yo decía que bueno PNP medita hace 2000 ciclos de oro o 2000 ciclos, 3000 ciclos de plata en el año o en el como sea, verdad, la organización de los romanos, entonces PNP cobraba todo el impuesto a cada uno había la PNP, entonces es así a cada uno, pero ahí vos podés cobrar un poquitito más se han gastado en vez de 3000, han gastado 4000 entonces, él ha, oye, yo voy a que se ha terminado porque está con lo que sobra, o peare con la doye esa por ahí con apublicanos, verdad y recaudadores de impuestos pero sin embargo, y aquí viene lo esencial y lo fundamental, verdad, primero te presenta la situación y ahora es un Jesús que pasa, veñan de llara, lleva o guatájina, o jojina veñan de llara, a bebe sígueme, sígueme y entonces dice aquí no hay mediación de palabras, esto es muy interesante se nota que aquí el evangelista nos quiere mostrar, San Mateo que el seguimiento es una opción de vida que tiene que ser radical radical porque ñandela ñe, pues no estábamos a llepa sí, pero mira que esta es la ventaja, esta es la desventaja la seja ya no pea y corta el seje pea la seja ya no pea y corta el seje pea y se enllega ese entonces ñambo pucu ya ha la hipocoteino y canema ante maná ya hay se enllega y entonces eso es lo que le pasa entonces si uno no toma decisiones en el momento en que se siente tocado por Cristo ciertamente que después va a ser muy difícil muy difícil verdad hacer un seguimiento serio y él dice se levantó y lo siguió así nomás dice una frase concreta una frase concisa y una frase que nos hace entender que hubo una decisión total en el corazón y en la vida es decir que ñajendú no venían de ñarañé venían de ñajendú y no todos los días venían de ñarañé la palabra de Dios que llega al corazón a la pebe y no ñandé la sígueme ñandé yara o ya ya po o si no ya se ya llegue más ya se ya llegue más ya de agüe se lleva cuanto más y pucu ve y can y llegue mañana y ojo entonces hay que pensarlo bien y tomar esa decisión tomar esa decisión queridos hermanos la generosidad del corazón verdad porque o si no nosotros nos llenamos de discursos de buenos discursos buscamos siempre como vamos a dar la vuelta a la cosa lleva ñambo yere y yao muengui yurupe galleta ñambo yere y yao ñambo yere esa nunca da ñango ahí entonces al punto clave al punto que necesitamos para tomar una verdadera decisión y una verdadera opción la generosidad el servicio la caridad la ayuda la servicialidad queridos amigos estos son así como nos muestra el evangelio ore pua harillapo o si no la ñepo a ver voy a ver tal vez voy a sumar voy a restar puede ser esto da esto no da harillapo cuántos cálculos y ya en Bocumá y caneta entonces entonces nunca va a haber una decisión yo por experiencia le estoy diciendo sobre todo en este trabajo tan yaeshupe yaeshupe humilde yaeshupe porque y la ñepo pero en fin por lo menos estamos queriendo hacer algo a través de nuestro primer canal que tenemos católico para transmitir la ñan de yara ñe es verdad y mi experiencia es justamente esta que hace jesús con la gente porque uno va y tira el anzuelo tira el anzuelo entonces alguno verdaderamente como mateo ahí mismo se levanta y dice se va y añe comprometen se va y a yapota a lo ayudata a me etan de mis y mille pero a me etan de a me etan de pero la iglesia la verdad sino que es el proyecto de evangelización y eso es lo que el señor hoy nos está diciendo la verdadera conversión entonces no tenemos que hablar allá en el aire de los angelitos no sé de las nubes sino que cosas concretas entonces senderes en dudas y no bebe añandeña imagina que va y ya es a mí evalúate un poco a ver cuál es tu aporte porque estaba ahí gente muy pudiente que podría ayudar pero muchísimo entonces oye popeteta padre que lindo que lindo que lindo lo que está haciendo que lindo se pea de isem babe se pea de isem babe se hay popeteta el día en que verdaderamente a ver como un mateo nosotros decimos señor te seguiré señor dije no pa y cabaña o lo que sea sino que señor entonces nosotros nos damos cuenta que nos toca al corazón se levanta y vienen que después el mismo se vuelve saben que se vuelve mateo se vuelve evangelizador y después sabemos que hoy estamos celebrando como un santo apóstol enviado y encima otra vez que escribe esa experiencia que tiene de haber seguido a jesús ustedes saben lo que significa eso quiere decir que la conversión entonces dice se levantó y mientras jesús estaba comiendo en su casa mira en la casa de mateo quiere decir que el seguimiento de jesús quiere decir que nosotros lo recibimos a nuestra vida a nuestra casa y es aquí entonces donde este hombre acudieron muchos publicanos y pecadores y se sentaron a comer con él ojalá verán de todas esas personas como decía San Juan Bosco ustedes les decía a los condes en aquel tiempo en Turín ustedes se han apoderado de muchas riquezas de la sociedad de los pobres y saben que si ustedes no me dan a mí para poder educarle a estos chicos pobres y abandonados ellos van a venir el día de mañana con un cuchillo en la garganta y le van a sacar esa plata que ustedes tienen ahí acumulada así le decía San Juan Bosco a toda esta gente de verdad o sea como o escuchamos si hacemos algo o si no y mucho de esto que San Juan Bosco había dicho para su tiempo pienso que hoy también está sucediendo en nuestra sociedad cuántos motochorros cuántos que se van con una pistola se van con un cuchillo o con lo que sea se nos van atacando y nos roban a cualquiera 20 mayor doy la rico o yujua entonces queridos hermanos es para pensar esta conversión de Mateo es un llamado para todos nosotros ante este llamado que Jesús hace que hacemos como comunidad que hacemos como cristianos nos dejamos tocar por el señor que nos está llamando sigue menos dice para que podamos hacer un servicio pero un servicio concreto no un servicio que mira solamente las nubes entienden y así entonces podamos construir una sociedad justa familias que valgan la pena sociedad que ama a Dios que así sea que así sea queridos hermanos presentemos todas nuestras intenciones al señor a cada intención respondemos señor que venga a tu reino señor que venga a tu reino por nuestra iglesia para que sea la discípula misionera que pregona la salvación al mundo entero oremos al señor señor que venga a tu reino por nuestros enfermos para que ofrezcan los dolores y necesidades a Dios de la vida oremos al señor señor que venga a tu reino por las familias para que fomenten la fraternidad y nunca vivan en la desconfianza oremos al señor señor que venga a tu reino por nuestros difuntos para que gocen la salvación por la misericordia de Dios padre oremos al señor señor que venga a tu reino Dios bondadoso escucha todas estas intenciones que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo nuestro señor amén amén Bendito sea Señor, te ofrecemos hoy día el pan, te ofrecemos el vino también, pan y vino de amor, con esta ofrenda Señor, juntos y queremos estar, con tu cuerpo y tu sangre Señor, será más fácil llevar. Bendito sea Señor, Dios del Universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos, él será para nosotros pan de vida. Bendito sea por siempre Señor. Bendito sea Señor, Dios del Universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos, él será para nosotros bebida de salvación. Bendito sea por siempre Señor. Bendito sea por siempre. Bendito sea por siempre. Bendito sea por siempre. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque cimentaste a tu iglesia sobre la roca de los apóstoles para que ella fuera en el mundo signo permanente de tu santidad y anunciara a los hombres tu mensaje de salvación. Por eso, con todos los ángeles y llenos de profunda devoción, te alabamos ahora y siempre cantando a una sola voz. ¡Gracias! Santo eres, en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo, Señor nuestro, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias. Lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias. Gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que sea ramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro Obispo, con todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de cada uno de nosotros, con María, la Virgen, Madre de Dios, auxiliadora de los cristianos. Los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Onipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Queridos hermanos, con mucha fe y confianza decimos la oración que Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad hacia la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas. Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros, mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu evangelio, concédenle la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Amén. 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 Miren que haba, angai para fui, oren boi a fubezko. Jesucristo, tu bañan de llara o bexarabu. Miren que haba, angai para fui, oren boi a fubezko. Jesucristo, tu bañan de llara o bexarabu. Miren que haba, angai para fui, oren boi a fubezko. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la Cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora, sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Más allá de mi seguridad, quiero darte mi respuesta. Aquí estoy para hacer tu voluntad, para que mi amor sea decirte sí hasta el final. Oración final. Padre nuestro, participamos de la alegría de la salvación como el apóstol San Mateo, que recibió en su casa con gozo al mismo Salvador. Concédenos alimentarnos siempre de aquel que no ha venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Que hoy reina por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos amigos, y ahora rezamos a nuestra Madre, la Auxiliadora de todos los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía. Podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Queridos amigos, que tengan un hermoso día. Que Dios les bendiga a todos. Oh María, Santísima elegida, Madre del Salvador, del Salvador, Reina del cielo y de la tierra, concebida sin pecado original. Oh María, Santísima elegida, Madre del Salvador, reina del cielo y de la tierra, concebida sin pecado original. Amén. 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 Amén.